En este video aprenderás como bloquear celdas en Excel para que no sean modificadas, de esa forma evitarás que cualquier persona pueda editar o cambiar la información en tu hoja de Excel, sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer para proteger o bloquear celdas en Excel es seleccionar toda la hoja, para ello te ubicas en la esquina superior izquierda, te ubicas exactamente ahí donde estoy situándome y haces clic ahí, para seleccionar toda tu hoja de Excel, seguidamente estando en cualquier parte de tu hoja de Excel, haces clic con el botón derecho de mouse, te va a mostrar este menú y vas a presionar donde dice formato de celdas, ingresamos a formato de celdas y en esta parte, estando en la pestaña proteger, en la cual me encuentro en este momento, vas a desmarcar esto que dice bloqueada, por defecto viene marcada dicha opción, la desmarcas y después presionas en el botón aceptar, seguidamente deberás de seleccionar la columna o la fila o las celdas que quieras bloquear, que quieras proteger, para mi caso voy a seleccionar toda la columna E, y repito que tu puedes seleccionar cualquier fila, celda o columna, después haces clic con el botón derecho del mouse, estando en dicha selección, y nuevamente vamos a ingresar a formato de celdas, nos vamos a la pestaña proteger en la cual estamos, y ahora vamos a marcar donde dice bloqueada, y después presionamos en el botón aceptar, seguidamente nos vamos a ir a la pestaña revisar, repito presionamos en revisar, y ahora vamos a presionar en el botón proteger hoja, donde estoy situándome, hacemos clic ahí, y ahora en esta ventana te pide que ingreses una contraseña, ingresas la contraseña que tú quieras, después presionas en el botón aceptar, y nuevamente te va a pedir que ingreses la contraseña, la que tú quieras, y presionas en aceptar, y ahora si intentemos modificar cualquier valor de dicha columna para este caso, intentaré modificar, y al intentar hacerlo automáticamente me sale este mensaje, donde dice la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida, por lo cual nadie podrá modificar, nadie podrá cambiar ningún valor, cerramos esto, de igual manera dicha columna no podrá borrarse, si te fijas en este momento no se puede eliminar, como ves la información está protegida, y veamos ahora cómo desbloquear eso, para poder editarla o modificarla cuando queramos hacerlo, para ello nuevamente deberás de ir al menú revisar en el cual estamos, presionas en el botón desproteger hoja, y ahora ingresas la contraseña que habíamos puesto anteriormente, presionas en aceptar, y ahora si voy a intentar cambiar algún valor, y como ves ahora si no me salta ningún mensaje, y puedo fácilmente de esa forma modificar la información, y para volver a bloquearla nuevamente presionas en el botón proteger hoja, ingresas una contraseña, en este caso nuevamente deberás de colocar una contraseña, puede ser la misma contraseña o una nueva contraseña, da igual, presionas en aceptar, y de esa forma de nuevo, dicha columna, dichas celdas o filas, estarán protegidas, y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para proteger celdas en Excel, y tal como has visto, es sumamente sencillo hacer esto, y antes que te vayas, si deseas aprender más de Excel, te invitamos a participar de nuestro curso completo de Excel, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video, donde has aprendido como bloquear celdas en Excel para que no sean modificadas. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales, asimismo no olvides suscribirte, es gratuito, y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias!